El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Roberto Heicher Cardiel Soto, condenó la agresión en contra de la consejera del INE en Juchitán de Zaragoza, Lorena Nava Cervantes, quien fue agredida por un grupo de mujeres. Ante las condiciones en las que Lorena Nava fue violentada, Cardiel Soto exige se castigue a las responsables de los hechos, por lo que corroboró que ya se ha levantado una investigación para sancionar a las agresoras. Las y los miembros del Servicio Profesional Electoral, el personal del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, condenamos la cobarde agresión misógina de la que fue objeto la licenciada Lorena Nava Cervantes, por parte de presuntos integrantes del Partido de la Revolución Democrática en Juchitán. Durante el desarrollo de la rueda de prensa, en donde integrantes del INE portaban ropa blanca en señal de paz y algunas pancartas con la leyenda no más violencia, el consejero presidente corroboró que el INE a nivel federal se ha sumado a la demanda y también exige justicia por violentar los derechos humanos de Lorena Nava y corromper la construcción de la democracia. Exigimos enérgicamente la respuesta inmediata de las autoridades ministeriales y judiciales para castigar a las y los responsables de estos inaceptables hechos que evidencian prácticas políticas que no corresponden con el proceso democrático. La construcción del proceso democrático de Oaxaca y de México ha costado muchas vidas de hombres y mujeres comprometidas con la búsqueda de soluciones a los problemas que como sociedad tenemos. El diálogo ha sido su método y el rechazo a la violencia su premisa básica. Es claro mencionar que la consejera fue agredida por un grupo de mujeres quienes interrumpieron violentamente la junta donde esta y otros vocales se encontraban personas que jalonearon y golpearon hasta desprenderla de sus prendas. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.